Siguen las actividades en la ciudad, en el marco de la Semana por la Paz, esta vez desde el Instituto Técnico Superior Industrial, desde donde se llevó a cabo una caminata simbólica en la que participaron estudiantes y maestros de la institución. Hoy en el marco de la Semana por la Paz, la comunidad educativa del Instituto Técnico Superior Industrial quiso hacer un acto simbólico a través de una cadeneta humana, que simboliza la fuerza, la unidad de todos los estudiantes, pero no solamente los estudiantes, con esto queremos dar a entender que toda la comunidad de Barranca Bermeja también debe estar unida. Esta actividad se realizó con el fin de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de la paz y la convivencia armónica en la región y en todo el país. Con banderines de color blanco y escritos realizados por los estudiantes, se integraron los participantes de esta actividad. Desde los escenarios educativos estamos completamente convencidos que es necesario apuntar a la sensibilización y concientización de ellos. No queremos seguir repitiendo esas historias de violencia. De una u otra violencia, de una u otra manera la violencia ha tocado a cada una de nuestras familias, directa o indirectamente. Todos hemos visto a un vecino, a un amigo, a un familiar que se ha ido y esa violencia causa solamente dolor, muerte, sufrimiento. Por eso queremos sensibilizar para que se transforme esa historia y podamos tener escenarios pacíficos, que es lo que todos a nivel general queremos. La caminata no solo fue un espacio para pedir por la paz, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre estudiantes, maestros y la comunidad en general, promoviendo valores como la solidaridad y el trabajo en equipo. En el marco de la Semana por la Paz hay unas acciones significativas, pero este es un trabajo que no es de un día ni de una sola semana. Sabemos que los 365 días del año o los 366 cuando sea bisiesto, todos los días, cada hora, en cada minuto, tenemos que seguir apuntando a construir caminos de paz. No es un proceso fácil, no es un camino que tracemos de un día para otro, pero estamos completamente convencidos que lo podemos lograr. Si Cerón dijo que era mejor una mala paz a una buena guerra, nosotros estamos convencidos que no queremos tampoco una mala paz, queremos una paz verdadera, justa y duradera. A la comunidad las invitamos a que sigan precisamente trazando caminos de paz, de reconciliación, de armonía. No queremos seguir generando más odio, no queremos seguir viendo que por intolerancia, por cuestiones mínimas, se quita la vida de una persona. Con esta iniciativa, el Instituto Técnico Superior Industrial se suma a los esfuerzos para promover una cultura de paz y convivencia, demostrando que desde la educación es posible generar cambios significativos en la sociedad.